Porque en la canción pornográfica no aparecen escenas, es decir, es todo letra y las letras tampoco... Se llama Dentro de ti, para los de aquí, es Inside You. Me muero por estar dentro de ti, afuera del viento esta que chilla. Frontera de tu espalda, con mi pie, donde el amor se cristaliza. Me muero por estar dentro de ti, que tienes la luz escondida. Me muero por estar dentro de ti, que es el lugar más natural para una vida. Salvo al fin de mi, dentro de ti, muero en un prisionero. De pronto el mundo tiene al fin sentido, y libertad deseo. Me muero por estar dentro de ti, que tienes la luz escondida. Dentro de ti, el mundo de pronto se olvida, es el lugar más natural para una vida. Dentro de ti, el agua, la sal, la bebida. Dentro de ti, el mar se curió de salida. Y si pudiera quedarle a vivir, viviría. Esta armonía que dura segundos, es, pero no es, de este mundo. Veo sin mirar, vuelvo a nacer. Me muero por estar dentro de ti, que tienes la luz escondida. Dentro de ti, el mundo de pronto se olvida, es el lugar más natural para una vida. Dentro de ti, el agua, la sal, la bebida. Dentro de ti, el mar se curió de salida. Y si pudiera quedarme a vivir, viviría. Dentro de ti. Dentro de ti, el agua, la sal, la bebida. Dentro de ti, el agua, la sal, la bebida. Dentro de ti, el agua, la sal, la bebida. Dentro de ti, el agua, la sal, la bebida. Dentro de ti, el agua, la sal, la bebida. Dentro de ti, el agua, la sal, la bebida. Dentro de ti, el agua, la sal, la bebida. Dentro de ti, el agua, la sal, la bebida. Dentro de ti, el agua, la sal, la bebida. Dentro de ti, el agua, la sal, la bebida. Dentro de ti, el agua, la sal, la bebida. Gracias.